Hola mi gente 3.0 Hola amigos de mi gente 3.0 Yo soy Emiliano Yo soy Danny Isaac Yo soy Javi Yo soy Danny Lacayo Yo soy Emilio Y estamos aquí con D&D Aquí en La Nota Musical Realmente fue mágico Y yo diría que el mayor desafío Fue conocernos por primera vez Saber quiénes somos Y después empezar a hacer música Después de saber todo eso Sí No, sí O sea, fue un proceso Fue un muy buen proceso Nos conocimos hace un año y medio Y es de ese momento Que empezamos a hacer música en la casa Y nosotros agarramos las tres canciones Con las que más conectábamos Y las pusimos en un proyecto Que nos representa Yo me identifico más con Deja Vu Piñas coladas Deja Vu también La primera vez Yo me identifico Con unas canciones Que no han escuchado todavía Bueno, Deja Vu te manda Como en una experiencia De que estamos hablando De como un limbo En donde tú tienes esa pareja Y tú no sabes Como que Si hoy vas a estar con ella O mañana no vas a estar con ella Como What do you How do you mean? Sí, Deja Vu es Una historia de mi vida Sí En mi vida Yo Ya, you know Algunas veces Tú tienes Tú tienes Relaciones Con Sus exnovias Cuando vas Y de vuelta Y de vuelta Y sí Es mi vida Está intentando decir Que a veces están En ese limbo Entre medio de una relación Si no saben Si va para allá o para acá Y eso es él Es su vida Piña colada Dígame Piña colada Es que Explícame O no No me quería explicar Ya yo lo explico Piña colada Una canción Que te invita A pasarlo bien Una canción Que te invita A ir a la playa Que te invita A tomarte una piña colada Yo creo que esto Lo que significa para nosotros Es la primera vez Que salimos con música Es la primera vez Que la gente nos conoce Así que Es súper mágico Que la gente por fin Nos pueda escuchar Y pueda escuchar Nuestra música Ver nuestros videos Cómo somos Y es solamente el comienzo De este sonido Multicultural Junto a Pharoah Williams Es un sonido Que es súper diferente A alguien De la industria americana Como el hip hop Y el rap Que simboliza Pharoah Williams Con cinco partes De Latinoamérica En una canción Nada más te puedo decir Un sonido súper refrescante Y súper innovativo El nombre de DND Significa Do not disturb Y do not disturb Es básicamente Nuestro día a día Hace un año y medio Fue que nosotros Empezamos a entrenar Junto A vivir juntos Y pues siempre estábamos Súper enfocados En lo que estábamos haciendo Y teníamos que poner Nuestro teléfono en No molestar En do not disturb Y se convirtió en un chiste Entre nosotros Lo hacíamos todos los días No contestábamos el teléfono Porque estábamos en do not disturb Hasta que naturalmente Se convirtió en nuestro nombre Porque pues nos sentíamos Súper identificados Y ese va a seguir siendo Pues nuestro enfoque Siempre va a estar Locked in En do not disturb Haciendo música Haciendo lo que amamos Como un grupo Y pues eso es lo mejor de todo Que nos representamos Súper bien con el nombre Y pues nos encanta Acá Javi es el líder Del baile Y todos creo que Nos compartimos muchas cosas Después Acá él siempre toma Liderazgo De la ropa Yo tomo liderazgo De mantenerlo un poco En forma en el gym Después acá yo siempre Tomo liderazgo en el canto Entonces tenemos bien Compartido y repartido El liderazgo Es que como te dije Creo que no tenemos Siento que se dio naturalmente Que no existe Un líder específico Eso es lo bueno De cada canción Cada canción Tiene como que Un distinto sonido En Dejaú Podemos escuchar Lo que es el inglés De New York Y de Miami Pero después en Piña Colada Escuchamos lo que representaba Pues lo latino El reggaetón Que ahí viene Caracas Aquí viene Santiago de Chile Puerto Rico Eso es lo que siempre Nos pasamos la batuta Dependiendo de la canción No te voy a mentir A mí me encanta Piña Colada Porque ese reggaetón Tropical Es inolvidable Y está en la sangre Ya de OneSea Ese es para mí Mi sellito De Piña Colada ¿Y tú? Mi sello Está en la primera vez En el primer verso Porque Puedo Rapiar Pero al mismo tiempo Cantarlo un poquito Y ese es mi sello personal Mi sello yo diría Que es también Piña Colada Porque tengo Como que al final Una parte que es bien Como que Ok ¿Quién es esa persona? Entonces ese es mi sello Misterioso Sí Para mí es Piña Colada Es porque El intro Puedo enseñar mi voz Y el resto De la canción Es muy alegre Para mí es Deja Vu Porque Deja Vu Tiene cosas de reggae Y reggaetón Y inglés también Ahora recién Tuvimos aquí mismo Unas preguntas Mea random Que nos desafiaron Esas fueron las preguntas Creo que A Isaac le preguntaron Si los artistas Tenían voz política Son preguntas difíciles De responder Y no sé ¿Tú te acordás de alguna? Yo creo que En una le hicieron a Javi Una pregunta aquí también De qué tú harías Si tú eres el sexo opuesto Y pues tú sabes Javi es un tipo cool Javi es un tipo cool Pero él la contestó Super cool Así que vayan a ver la entrevista Va a estar nice Aquí es mi gente Ellos creen que yo Lo haría así o sí Yo no lo haría Pero No lo haría No hay posibilidad De que lo haría No sé por qué Pero como que Por alguna razón Tengo un bloqueo En ese tipo de cosas Y no me gustaría No Porque No nacimos para eso Aunque se ve bueno El dinero Realmente No es mi pasión Cuando lo sea Pues vamos a ver Pero tú Tú Yo no Yo hago música Yo hago música Dejamos invitados A todo el que esté viendo Mi gente 3.0 A que vayan a nuestro YouTube A ver nuestros videos musicales Donde bailamos Cantamos Hacemos Todo lo que quieren ver Y también pueden ver Cómo nos conocimos También pueden ir A todas las plataformas digitales A escuchar nuestras canciones Y LP Que pusimos mucho esfuerzo y amor Así que vayan Y Díganos Qué les parece También Instagram Que ahí pueden ver El día a día La gira Cómo nos despertamos Cómo nos dormimos Así que eso TND Música DND Música Díganos Qué les parece